Y nos vamos hasta San Felipe de Jesús Puro Sonora Pura trompa compa Si a tu mascota no quieres atender Si no la bañas ni le das de comer Un consejito te quiero yo brindar Si no te gusta ni sacarla a pasear Y si tus tracias no te gusta limpiar Ni si te ocurra tener otro animal Porque no basta tan solo con querer A las mascotas se deben de atender Mejor cómbrate a tu perro de peluche Así te evitas que te agarre del buche Porque ni agua le pones pa' beber Pero mascota siempre quieres tener Pobre perro se acercaba, se ladraba a tela mía Queriendo que lo sacaras encerrado todo el día Pobre perro te brincaba, amarrado ni comía Y te estirado en la cama viendo series todo el día Andale mi hijito, quería mascota Pues ahora me la cuidas Con la tromba Música Si no la bañas ni le das de comer Un consejito te quiero yo brindar Si no te gusta ni sacarla a pasear Y si tus tracias no te gusta limpiar Ni si te ocurra tener otro animal Porque no basta tan solo con querer A las mascotas se deben de atender Mejor cómbrate a tu perro de peluche Así te evitas que te agarre del buche Porque ni agua le pones pa' beber Pero mascota siempre quieres tener Pobre perro se acercaba, se ladraba a tela mía Queriendo que lo sacaras encerrado todo el día Pobre perro te brincaba, amarrado ni comía Y tu tirado en la cama viendo series todo el día Pobre perro se acercaba, se ladraba a tela mía Queriendo que lo sacaras encerrado todo el día Pobre perro te brincaba, amarrado ni comía Y tú tirado en la cama viendo series todo el día